Hola a todos, en esta sesión vamos a estudiar cómo se resuelven sistemas de ecuaciones lineales. Ya hemos estudiado cómo se clasifican los sistemas de ecuaciones lineales, compatibles, incompatibles, compatibles, indeterminados, pero ahora vamos a ver cómo resolvemos estos sistemas de ecuaciones lineales. Hay diferentes métodos, uno de ellos es el método de sustitución. Bien, veamos el siguiente ejemplo y les explico en cada uno de los pasos cómo se debe trabajar. En el método de sustitución, lo primero es de una de las ecuaciones despejar una de las variables. En este caso dice de la ecuación 1 despeje x. Bueno, a ver, de esta ecuación se despeja x. Quiere decir, despejar x quiere decir 2x es igual a 7 más 3y. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo y me queda que x es 7 más 3y entre 2. Que es lo que figura aquí. Y le he puesto número 3. Siguiente paso. Reemplace lo que he obtenido en la ecuación siguiente. En este caso en la ecuación 2. 4 por x, pero en lugar de x ahora pone 7 más 3y entre 2, menos 7y igual a 13. Y resolvemos esta ecuación lineal. Al resolver, me queda 1. Veamos. 4 en... Acá dice 2, 4 con el 2, le queda el 2. Fíjese, le queda el 2. Paréntesis. 7 más 3y, 7 más 3y, menos 7y, igual a 13. Este 2 multiplica, me queda 14, más 6y, menos 7y, igual a 13. El 14 pasa a restar, 6y menos 7y es menos y. El 14 pasa a restar, 13 menos 14 es menos 1, menos con menos da más y me sale que y es 1. Aquí está, y vale 1. Si y vale 1, ¿qué hacemos? Calculamos el valor de x. Se reemplaza y igual a 1 en la ecuación 3, donde ya está el valor de x despejado. Si reemplazamos en lugar de x, 1, ¿qué me va a quedar? En lugar de y, 1. 3 por 1, 3, más 7, 10 entre 2, 5. Significa que el conjunto de solución es, entre llaves, paréntesis, 5 punto y coma 1. Y se terminó. Veamos entonces, repasemos rápidamente el método de sustitución. La idea es, de alguna de las ecuaciones, despejar una de las variables. Y luego reemplazar en la otra ecuación. Finalmente se resuelve esta última ecuación. Y se calculan los valores de cada una de las variables. Siempre debemos terminar en el conjunto solución. Ejercicio. Aplicando el método de sustitución, resuelva el siguiente sistema de ecuaciones. Entonces, la idea aquí es que usted practique cómo se aplica el método de sustitución en estos casos. Dice que la respuesta es, menos 1, punto y coma 2. Veamos. De la ecuación 1, ahí está la ecuación 1, y ahí está la ecuación 2. De la ecuación 1 despejamos, por ejemplo, y. Y es igual a, menos 1, 3x pasa a restar, menos 3x. Siguiente paso, ¿qué se debe hacer? Reemplazar en la segunda ecuación. Me quedará de esta manera, más 2, más 6x, igual a menos 5. x más 6x, me va a quedar 7x, igual, más 2 pasa a restar, te queda menos 7. El 7 pasa a dividir, y me sale que x es, menos 7, entre 7. x es igual a, menos 1. Ahí tienes el valor de x. Este valor de x, ahora se reemplaza acá, donde dice y. Entonces me queda que, y es igual a, menos 1, menos 3x, menos 1. Operando, me va a quedar, menos por menos da más, me sale 3, menos 1 más 3, 2. Y es igual a 2. El conjunto de solución será, el par ordenado, menos 1, punto y coma 2. 1, 2, nada más. Sigamos. Otro método, también que se usa con mucha frecuencia, es el método de igualación. Ejemplo, lo mismo, el mismo sistema. Dice, para resolver, el sistema aplicando el método de igualación, se debe seguir los siguientes pasos. Despeje x o y, una de las dos variables, yo he puesto x, en este caso, de ambas ecuaciones. Por ejemplo, de acá, despejando, sale que x es igual a, de la primera ecuación, sale que, el menos pasa con más, te queda 7, más 3y, entre 2. De la segunda ecuación, si yo despejo x, me va a quedar, algo así. El menos 7 pasa a sumar, te queda 13, más 7y, todo entre 4. Y, como es la misma x, lo igualamos. En eso consiste el método de igualación. De la ecuación 1, me queda x7, más 3y, entre 2. De la ecuación 2, 13, más 7y, entre 4. Siguiente paso, lo igualamos, porque es la misma x, y luego ya efectuamos las operaciones correspondientes. Es decir, podemos multiplicar en aspa, sacar mitad, todo depende de lo que el alumno estime conveniente. Resolviendo esta ecuación, se obtiene que y vale 1. Este valor de y lo reemplazamos acá arriba, y me queda que x es igual a 5. Finalmente, el conjunto de solución es 5.1. Resumiendo, el método de igualación, entonces, tiene como propósito hallar el valor de las variables, igualando lo que se ha despejado de cada una de ellas. Por ejemplo, si de la ecuación 1 hemos despejado x, y de la ecuación 2 también hemos despejado x, igualamos. Si de la ecuación 1 despejamos y, y de la ecuación 2 también despejamos y, las igualamos. Resolvemos la igualdad y, determinamos su conjunto solución. Sigamos. Por ejemplo, miren, este caso, tengo x menos 5y igual a menos 7, x entre 3, más y entre 2 igual a 2. Aplicando el método de igualación. Entonces, a ver, veamos. Repasemos. Repasemos. Nos dice que el conjunto de solución es 3, 2. Veamos. ¿Qué dice la teoría? Dice, de la primera ecuación despejas una de las variables. Por ejemplo, x. x es igual a, el menos pasa con más, me queda menos 7, más 5y. De la segunda ecuación también se despeja la misma variable. A ver, entonces vamos a marcar esto para no olvidar. Despejamos la misma variable. X tercios es igual a 2 menos y entre 2. El 3 que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces me queda que x es igual a 3 por 2, 6, menos 3y medios. Ahí está, ya despejé la x de una ecuación, ya despejé la x de la otra ecuación, que sigue ahora, se iguala, menos 7, más 5y, lo igualo a 6, menos 3y entre 2. Y como ves, ya tenemos una ecuación lineal, con una variable que es y. ¿Cómo se resuelve? A ver, multiplico a todo por 2 para que se vaya este 2, me quedaría menos 14, más 10y, igual a 12, menos, por 2, solamente me queda 3y. El 14 pasa a sumar, y el menos 3y pasa acá a sumar, te quedaría 13y, igual a menos 14, pasa con más, le queda 26. El 13 pasa a dividir, y me queda que y es 2. Ahí está el valor de y, 2. Este valor lo reemplazo en x, y me queda que x es igual a menos 7, más 5 por y, o sea, 5 por 2. 5 por 2 es 10, 10 menos 7 es 3, por lo tanto, por lo tanto, el conjunto solución será 3, punto y coma, 2. Nada más. Sigamos, con otro método. Método de eliminación. También uno de los métodos más usados. 2x menos 3y igual a 7, 4x menos 7y igual a 13. La idea del método de eliminación, como su nombre lo indica, es eliminar una de las variables. Por ejemplo, he multiplicado la ecuación 1 por menos 2. ¿Por qué? Porque sé que luego, si yo sumo la ecuación de arriba con esta ecuación de abajo, al momento de sumar, menos 4 más 4 le va a quedar 0. 6 menos 7 le va a quedar menos 1. Pero aquí le va a quedar 0x. Cuando yo haga la suma, le queda 0x. Y ya se elimina la x. Esa es la idea del método de eliminación. Eliminar una de las variables. Entonces, sumando, dice, acá te queda 0x. 6 menos 7 te queda menos 1y. Menos 14 más 13 menos 1. Finalmente sale que llévale 1. Si llévale 1, ahora lo reemplazas en cualquiera de las ecuaciones. En la ecuación 1 o en la ecuación 2. Y te sale el valor de x, que es 5. El conjunto de solución es 5.1. Como puedes observar, también es un método, digamos, poderoso, fuerte y rápido para resolver ecuaciones. Ejercicio. En este sistema nos piden que calculemos el conjunto solución aplicando el método de eliminación. Veamos. Dice que sale 3 menos 2. Veamos. A ver. Entonces, la idea es eliminar una de las variables. Por ejemplo, a ver, yo quiero, voy a escribir, voy a eliminar, voy a eliminar, primero debe estar en mi mente, ¿qué quiero eliminar? A ver, voy a eliminar la x o la y. A ver, voy a eliminar la y, a ver, la y mejor, a ver, la y. Entonces, si quiero eliminar y, ¿qué debo hacer? Debo buscar que el número de arriba y el número que está abajo, o sea, los coeficientes de y en ambas ecuaciones sean opuestos. Es decir, si arriba dice 8, abajo debe decir menos 8, o al revés. Si arriba dice menos 20, abajo debe decir 20. Entonces, ese juego ya uno lo maneja de acuerdo a su conveniencia. Por ejemplo, acá. Me conviene entonces multiplicar a la ecuación 1, lo multiplico por menos 6. Por menos 6. A toda la ecuación 1. Si multiplico por menos 6, fíjese, a la ecuación 1, me quedaría menos 6 por 3, menos 18. X. Te quedaría menos 30Y, igual a menos 1 por menos 6, 6. La ecuación 2, lo multiplico por 5. Fíjese, me va a quedar 25X, más 30Y, igual a 15. Lo voy a sumar, no sin antes resaltar, que acá dice menos 30 y acá dice 30. No, justamente ese es el objetivo. Al momento de sumar, menos 18 más 25, me sale 7. Acá me sale 0. 6 y 15, 21. Pasa a dividir, 21 entre 7, me queda 3. X vale 3. Si X vale 3, lo reemplazo en cualquiera de las ecuaciones y obtengo el valor de Y. Por ejemplo, 3 por 3 me queda 9, más 5Y, igual a menos 1. El 9 pasa a restar, me queda 5Y, igual a menos 10. El 5 pasa a dividir y me sale que Y es menos 2. Entonces, el conjunto de solución es 3, y coma menos 2. Acá está. Hasta aquí hemos visto los tres métodos más usados para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Método de sustitución, método de igualación y el método de eliminación. Resolución de un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. Por ejemplo, tengo este sistema, XYZ, tres variables, tres ecuaciones. Para resolver este sistema, un método, como dice aquí, una forma, es aplicando el método de eliminación. Es decir, voy a eliminar una de las variables. A ver, por ejemplo, aquí porque está evidente, si yo sumo la ecuación 1 con la ecuación 2, menos estas dos ecuaciones, al toque me doy cuenta que se elimina la Z. Entonces me queda 3X menos 2Y igual a menos 11. Y se forma una ecuación con X y con Y. De igual manera, de igual manera, tomo otras dos ecuaciones y elimino la Z. Por ejemplo, multiplique por 5 a la ecuación 1. 10, 5Y menos 5Z igual a 55. Y lo sumo con la ecuación 3. El objetivo, ¿cuál es? Eliminar la Z. Se va. Me queda 14X, 7Y igual a 63. Como observo, tiene séptima. Divido a todo entre 7. Y me queda 2X más Y igual a 9. Entonces, como puedes ver, se forma un sistema, un nuevo sistema. 3X menos 2Y igual a menos 11. 2X más Y igual a 9. Método de eliminación. Vamos a ver. Multiplico por 2 a la segunda ecuación. 2 por 2 le queda 4X. 2Y igual a 18. Sumo 4X más 3X, 7X. Se va. Menos 11 más 18, 7. Equivale a 1. Una vez que ya tengo el valor de X, lo reemplazo acá arriba. En cualquiera de las dos. Yo tengo el valor de Y. Ya tengo X y ya tengo Y. Reemplazo en cualquiera de las tres ecuaciones para obtener el valor de Z. Finalmente, el conjunto de solución es 1, 7, menos 2. Dice ejercicio. Aplicando el método de eliminación, resuelve el siguiente sistema. A ver, veamos. Dice que la respuesta es menos 4, 6 y 1. Veamos. ¿Cómo se resuelve? A ver, tengo tres ecuaciones, tres variables. La idea es eliminar. En este ejercicio, a ver, voy a eliminar nuevamente la Z porque está evidente. Por ejemplo, acá dice 3X más 2Y igual a 1. Miren, 3X más 2Y más Z igual a 1. Y abajo dice X más Y menos Z igual a 1. Se suma. Me queda 4X más 3Y igual a 2. Una ecuación con X y con Y. Sigo. Ahora voy a trabajar con la ecuación 1 y la ecuación 2. O quizás es mejor con la ecuación 2 y la ecuación 3. Lo que sí no puedo hacer es mezclar nuevamente 1 con 3. ¿Entiendes? A ver. Ecuación 2. 5X más 3Y más 4Z igual a 2. Igual a 2. A esta de acá. Si yo quiero que se elimine la Z, entonces, debo multiplicar por un número tal que al momento de sumar se elimine. ¿Qué número será el más adecuado? Si acá dice 4Z, entonces, me conviene multiplicar a toda esta ecuación por 4. Entonces me quedará así. 4X más 4Y menos 4Z igual a 4. Se suma. Como pueden ver, se elimina. Me queda 9X más 7Y igual a 6. Entonces, ahora tengo un nuevo sistema. 4X más 3Y igual a 2. 9X más 7Y igual a 6. Y nuevamente, la idea es ahora eliminar. eliminar de estas dos. Voy a eliminar una de las variables. ¿La X o la Y? Eso lo decide cada uno. Bueno, a ver, voy a eliminar la X porque quiero eliminar la X. Entonces voy a eliminar la X ahora. Para eliminar la X debo buscar que los números coincidan. Entonces, a esta primera ecuación, fíjese, a esta de acá, lo voy a multiplicar por 9. porque 9 por 4 es 36. Y a la otra ecuación, y a esta ecuación, lo voy a multiplicar por 4. También, porque 9 por 4 es 36. Es más, lo voy a multiplicar por menos 4 para cambiar de signo de una sola vez. A ver, comienzo. 9 por 4 me queda 36X más 9 por 3, te queda 27Y igual a 18. Por 4 me queda 9 por 4, por menos 4, menos 36X menos 16Y, menos 7 por menos 4, menos 28Y y 6 por menos 4, menos 24. Sumamos. Al sumar, se elimina 27 menos 28 es menos 1, 18 menos 24 es menos 6. Menos con menos, o el menos pasa a dividir, como quiera verlo, Y es igual a 6. Ahí tienes el valor de Y. Este valor de Y se reemplaza en cualquiera de las dos ecuaciones, como ya hemos visto. ¿Y qué me va a quedar? A ver, me quedaría así, 9 por X más 7 por 6 igual a 6. Resolvemos esta ecuación, 7 por 6, 42. Pasas a restar, te queda 9X igual a menos 36. 6. El 9 pasa a dividir, y me sale que X es menos 4. ¿Listo? Como ya tienes el valor de X y el valor de Y, lo reemplazas aquí, y te sale el valor de Z. Y me sale que Z es 1. ¿No? Reemplazas en lugar de Y, 6, y en lugar de X, menos 4. y luego pasas al otro lado y lo sumas con el 1. El conjunto de solución entonces es menos 4, como ven acá, menos 4, 6, y 1. Perfecto. Revisemos. Entonces, cuando tengo un sistema de 3 variables y 3 ecuaciones, una manera es usando el método de eliminación. Se elimina una de las variables, primero, en este caso hemos eliminado la Z, y después, con el nuevo sistema que se forma, se vuelve a eliminar una de ellas. En este caso, la X, y salió que lleva a la 6. Y a partir de esta solución se comenzó a calcular las otras soluciones. Finalmente, se debe terminar siempre en el conjunto solución. Conjunto solución es llave, paréntesis, menos 4, punto y coma 6, punto y coma 1. Nada más. Conclusiones. En este video revisamos el siguiente tema. Resolución de sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables. Este tema implica método de eliminación, método de sustitución, método de igualación. También hemos estudiado la resolución de sistemas de tres ecuaciones lineales con tres variables. para mayor conocimiento le sugiero revisar la siguiente bibliografía el libro de precálculo matemáticas para el cálculo sexta edición de James Stewart. Si tiene preguntas dudas ingresa al aula virtual y participa en el foro de dudas académicas de la unidad. Continúa con la auto evaluación. Gracias. 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 Gracias.